Comerciantes de mercados del municipio de Tonalá se manifestaron en los arcos de Loma Dorada para solicitar al presidente municipal, Jorge Arana, que pare el hostigamiento del área de mercados, pues estos los están retirando supuestamente sin motivo alguno. Las pérdidas para estos comerciantes son muchas, sin mencionar la cantidad de afectados en los distintos tianguis del municipio. Estamos hablando cerca de 800 personas a las que somos afectados con este problema. En sí no sabemos por qué es el ataque directamente con nosotros. Nosotros nos unimos a una organización que es de parte de la CRO, en el cual cuando nos salimos no tenemos nada contra el sector, es lo que quiero aclarar, simplemente es directamente con el señor Leopoldo, el gran escuriel. Él fue el que nos hizo todo esto. Cuando entramos con él empezó a cobrarnos, empezó a cobrar cuotas de 70, 75 pesos. Empezamos a investigar cómo estaba todo, los comerciantes se fueron a quejar con nosotros. ¿Qué hicimos? Nos retiramos de ahí. Nosotros pertenecemos a una organización independiente y tenemos todo el derecho de estar con quien queramos estar. A raíz de estos problemas, la más afectada ha sido la coordinadora Claudia Tejeda, pues su nombre ha sido difamado entre el gremio, además de que los representantes del municipio organizan juntas con los comerciantes exigiendo que ella no esté presente. En lo personal a mí se me ha difamado mucho. Se me acusa de vender lugares, se me acusa de maltrato de la gente y de estar haciendo funciones que no me corresponden. La misma gente me ha defendido delante de mercados y delante de todas estas personas y no se nos ha querido escuchar. Y no estoy hablando de una o de dos, estoy hablando de 200, 300 personas que saben perfectamente que lo único que hago es apoyarlos y ayudarlos en todo esto. Y es que según explican comerciantes, el hostigamiento comenzó cuando los dirigentes decidieron renunciar a la CROC. Hoy encargados del área de mercados, retiran a los comerciantes con la supuesta orden del presidente municipal, Jorge Arana, lo cual la coordinadora de la Emiliano Zapata desmiente, pues considera que el primer edil no está enterado de estos problemas. Queremos que el señor presidente nos escuche, nosotros estamos seguros, yo en lo personal, junto con mi gente, sabemos que él no sabe de esto. Aunque nos digan que él está de acuerdo, no está. Por eso le pido, señor presidente, nos apoye, nos ayude y nos escuche. Somos gente que estamos con usted, somos gente que estamos dentro del partido. Nada más necesitamos que él nos escuche. Han hecho una especie de caparazol para no podernos arrimar a él. Entonces no se nos hace justo. Si él se digna tantito en voltear a vernos, va a ver que toda la gente estamos con él. Y no hay ningún problema que nos apoyen, que nos enseñen cómo. Yo se lo pedí directamente a mercados y no nos quiso apoyar. Aquí la situación que ellos comentan, que vayan y se arriman los comerciantes solos a mercados. No me quieren a mí ahí, me lo han dicho muchas veces. ¿Se quieren que vayan los comerciantes solos sin algún representante? Sin algún representante. Ellos no lo han aceptado. Se lo han dicho directamente a mercados que no. La representante de ahí soy yo. Y aunque la seguridad pública en el municipio de Tonalá es escasa, alrededor de cinco a siete patrullas del Ayuntamiento Tonalteca llegaron al lugar de la manifestación para recaudar los datos de los líderes. Poco tiempo después, se acercó un representante de Jorge Arana para citarlos en la presidencia para llegar a un acuerdo. En una segunda entrega, Jorge Arana responde a los miles de comerciantes de los mercados sobre las peticiones que tienen en los espacios municipales. Este mañana a las diez de la mañana, porque será el que directamente le toque para que los atienda a él. Mira, yo creo que es mejor directamente con el presidente. No, tienen que estar los dos al fin y al cabo. Con Jorge Cuerta tenemos muchas situaciones que muchos hemos sido amenazados directamente. Entonces yo prefiero que el presidente nos escuche. Nada más recuerden, yo se los vuelvo a decir, cuando, por más de sus manifestaciones, yo les entiendo que es una forma para que los escuchen y me queda totalmente claro, y tanto aquí que aquí estoy. Miren, vine y tenía cosas que hacer, y me vine para acá. Pero, lo que sí les quiero decir para todos, y esto que sea claro, cuando trabajamos fuera de la ley, es imposible a veces dejarlo. Con las imágenes de Ben Jones, Juan Pablo Toledo, en su derecho. Gracias.